Bienvenidos al 2021. ¿Cómo creen que serán los lugares de trabajo en este año que está comenzando? Nosotros creemos que la disrupción que se generó en el 2020 llegó para quedarse, que los lugares de trabajo, no importa el segmento o la industria a la que pertenezcan, van a mezclar una parte de trabajo virtual con una parte de trabajo presencial. Evidentemente, los lugares de trabajo digital deberán impactar positivamente la experiencia de nuestros clientes, pero también la experiencia de nuestros trabajadores. Ahora bien, en este contexto entendemos clave mirar tres puntos fundamentales para conseguir este objetivo. El primero es tener la infraestructura tecnológica adecuada que nos permita tener, entre otras cosas, un servicio de comunicación digital que nos permita conectar de manera eficiente con nuestros empleados, pero también con nuestros clientes. es la posibilidad de automatizar los procesos claves que tenemos, que impliquen tareas repetitivas y que permitan, con esta automatización, que nuestros empleados tengan tiempo para lograr una creatividad que ayude a agregar valor a nuestro trabajo. Finalmente, entendemos que el manejo de la información debe hacerse de una manera segura y con inteligencia necesaria para lograr tener un proceso de toma de decisiones rápido y eficientes dentro de este contexto actual que estamos viviendo. Enrico vamos a continuar empoderando de lugares de trabajo digital. Lo hacemos con el foco de impactar positivamente a las personas, a los trabajos, pero también a la sociedad donde operamos. Que tengan un excelente 2021.